Voy a hablar desde acá abajo, espero que me vean, por allá estuve probando y hoy veía que me iban a ver. Bueno, quiero hablar con ustedes fundamentalmente desde mi condición de maestra de niñas y niños durante 20 años y desarrollando sobre todo un trabajo vinculado a la educación sexual en algunos años. Y podría decir que después, revisando mi práctica docente y por algunos procesos educativos que se dieron en Argentina y procesos políticos y legislativos, empezamos a pensar más claramente sobre la posibilidad de la educación sexual integral. Que esa palabra de integral contiene muchísimas cosas y entonces ya no hablo de educación sexual a secas, sino más bien de educación sexual integral. Preparé un trabajo que hoy cuando escuchaba al viceministro, después cuando escuché a María Fernanda, pensaba, todo lo que plantearon hace de paraguas, en todo caso, o se junta con algunas de las cosas que voy a plantear. Voy a dividir esta intervención, si me da el tiempo, en tres partes. Entonces, en la primera parte voy a pensar un poquito algo acerca de los acontecimientos, que son los acontecimientos desde donde los pensamos con mis compañeras, activo en una colectiva feminista, la mayoría somos docentes. Entonces, mucho de lo que digo está pensado en colectivo, además de mis compañeras y compañeros de ruta en la docencia. Entonces, pensar algunas cosas vinculadas a los acontecimientos y a escenas educativas del orden escolar. Y voy a dividir esas escenas educativas que voy a traer para pensar aquí en dos, podríamos decir, en dos categorizaciones. Escenas educativas del orden sexista, violento, androcéntrico, racista, heteronormativo. Y voy a pensar también en la posibilidad de escenas de un orden no sexista, no heteronormativo, no violento, ojalá antirracista también. En la segunda parte de la intervención voy a plantear algunas notas con las que pretendo hacer afirmaciones que nos puedan mostrar cómo nos estamos parando para pensar la educación sexual integral. Y si me da el tiempo, ojalá que sí, en la tercera parte voy a hablar del proceso de debate en Argentina que permitió que tuviéramos la ley de educación sexual integral, una ley nacional que debe ser adoptada en todas las instituciones educativas públicas y privadas, confesionales y no confesionales del país. Luego, las leyes pueden ser letra muerta si no hay quienes las hagan vivir en las instituciones educativas. Pero tenemos una herramienta muy importante que para nosotras es siempre, como toda ley, un piso de posibilidades, no el techo de aspiraciones. ¿Y por qué digo esto? Vivo en un país donde hay, por ejemplo, ley de matrimonio igualitario. La lesbofobia, la travestofobia no se acabaron por la ley. En todo caso, el Estado reconoció y reconoce derechos, pero no es que se han modificado completamente las mentalidades homofóbicas, lesbofóbicas, travestofóbicas. Las travestis en mi país siguen teniendo un promedio de vida de 40 años. ¡40 años! ¿Sí? En un país donde el promedio de vida es de 80 o 85 años. Bien, un acontecimiento que quiero plantear es la escalada de femicidios que estamos viviendo en América Latina. Cuando digo femicidios me refiero a los asesinatos contra mujeres por la sola condición de ser mujeres. Y quienes son los perpetradores de esos femicidios generalmente son personas conocidas, exparejas o actuales parejas que no soportan, en todo caso, que las mujeres se les rebelen y les digan, por ejemplo, que se van a separar o que están enamoradas de otra persona. Y entonces la respuesta es la violencia más cruel que nos podemos imaginar y que es el ejercicio de poder más tremendo como lo que significa que te puedo quitar la vida. Vos haces eso y yo tengo el poder de quitarte la vida. Ese varón que quita la vida construyó esa idea de poder en algún lugar. Y yo pienso que también construyó esa idea de poder en la escuela. Lamento. Lamento. Los femicidas, los violadores, los abusadores han pasado por nuestras aulas y están en nuestras aulas. No bajaron de un planeta, un día vienen, violan y se van. Son parte de la sociedad en la que estamos y también transitan por nuestras instituciones. Ese acontecimiento, la escalada de femicidios, también puede ser pensado como lo que hoy relató el viceministro cuando hablaba de la violencia sexual. Ese acontecimiento, la violencia sexual, que nos pone ante el desafío, me parece a mí, de quienes queremos cambiar este estado de cosas, de evitar que esos acontecimientos pasen a conformar lo que sería la cultura de todos los días. Y entonces nos acostumbramos. Yo temo que en Argentina, donde tenemos una mujer asesinada por día, a manos de su pareja o expareja, contabilizar los cadáveres se vuelva cosa de todos los días. Y entonces la prensa, aún la que la quiere tomar con buenas intenciones, solo cuente los cadáveres morbosamente. Y se nos instale la pedagogía de la crueldad, esa que relata la antropóloga Rita Segato, que dice que es esa pedagogía que te enseña cómo ser más cruel, en todo caso. Entonces, me parece que estamos desafiadas a hacer, y desafiados, a hacer que esa pedagogía de la crueldad no triunfe. También estamos desafiadas a pensar que esto no se va a resolver solamente con medidas instrumentales y técnicas. Una ley por acá, un protocolo por allá, una resolución por allá, no alcanza si no cambiamos las bases sobre las cuales nos relacionamos. No alcanza entonces el papelito que dice cómo deben hacerse las cosas. Y también me parece que estamos desafiadas a pensar cómo estas formas de violencia se engarzan con otras formas de violencia. No es meramente técnico y no es fragmentadamente, esta es la violencia contra las mujeres, esta es la violencia que sufren los jóvenes, esta es la violencia que sufren los pueblos originarios. Hay que poder pensar cuáles son las estructuras de poder que hacen que esas violencias se produzcan y reproduzcan todo el tiempo. Entonces, en esa pregunta de, ¿pueden las escuelas convertirse en espacios de más igualdad, más prevención, más justicia? Yo creo que sí. Soy una casi enamorada de todo lo que tiene que ver con la pedagogía y la educación, porque estoy convencida, soy optimista, pienso que sí, y si no ya me hubiera ido de las escuelas. ¿No? Porque me parece que parte de lo que nos tiene que sostener ahí es la pasión, es el eros pedagógico, es el deseo de cambiar este estado de cosas. Entonces, cuando pienso en esas consignas, prevención, igualdad y justicia, estoy pensando en algo que está promoviendo un movimiento que se extiende cada vez más por América Latina, como es el movimiento Ni Una Menos. Entonces, la pregunta es, ¿vamos con el movimiento Ni Una Menos a reclamar a las calles y al Estado cada 3 de junio o cada fecha importante para la efeméride feminista? ¿Vamos a reclamarle al Estado con la bandera? ¿O hacemos que la más justicia, más prevención, más igualdad se instale en la cotidianeidad de los espacios educativos en los que estamos? Ese me parece que es el desafío. Otro acontecimiento, justamente las grandes movilizaciones que estamos produciendo en América Latina y para las que nos preparamos prontamente, como es el 8 de marzo, porque esos acontecimientos también existen. Existe la violencia sexual, existe el femicidio, pero estos otros acontecimientos son parte de la realidad política y estamos disputando sentidos allí. Entonces, me parece que es muy importante pensar en ello. Entre otras cosas, porque salir a la calle a reclamar contra las violencias, contra las mujeres, en este proceso que se está dando, que creo que es un proceso de América Latina que se extiende, politiza la violencia. La politiza en términos de que la saca del orden de lo privado. Esa idea moralizante de que, problema de ellos, no te metas, no, metete, es un problema tuyo también. Porque si vos golpeás la puerta cuando el vecino le está pegando, haces que ese golpe, en ese momento, deje de existir, se pare. Entonces también es un problema tuyo. La politización de la violencia es poder hacer de la violencia un debate público acerca de dónde se engarza, que cada vez más mujeres de determinadas generaciones alienten a las jóvenes y a los jóvenes y a los jóvenes a pensarse distinto. Y para eso la escuela, me parece a mí, tiene un rol fundamental. Voy a pensar la escuela, y cuando digo la escuela, digo todas las instituciones educativas, pero lo reduzco en escuela, como algo que nos dice una pedagoga argentina, Silvia Duchaski, que dice, a mí me interesa pensar la escuela como un acontecer de escenas. Y entonces podemos pensar que las escuelas tienen que ver, ese acontecer de escenas tiene que ver con cómo quienes transitamos por esas escenas nos relacionamos. Lo que constituye singularidad, dice Silvia Duchaski, es la manera en que sus componentes entran en relación. Entonces es muy importante pensar cómo habitamos las instituciones educativas. Dije que iba a contar algunas escenas del orden sexista, androcéntrico, violento, discriminador, heterosexista. Voy a hablar, voy a poner algunos ejemplos de situaciones que hemos vivido en escuelas, y no me voy a meter ni siquiera con todo lo que tiene que ver con contenidos, con desarrollo curricular, con organización institucional. Simplemente me voy a meter con esas cosas que decimos, que nos vienen así como respuesta ante un conflicto, un problema, y que cargan con estos dispositivos que dije antes de sexismo, estereotipo, etcétera, etcétera. Miren lo que le dice una maestra saliendo en la hora, ya saliendo, 12 del mediodía en Argentina por lo menos, es el horario de salida. Un niño de 7 años, de tercer grado, le dice a su maestra que no tenía el sacapuntas, y que creía que alguien se lo había robado. La maestra, que debía estar cansada, pongamos todo eso, 12 del mediodía, no importa. La respuesta fue, no me vengas con chusmeríos, que no sos una nena. Marcelo, si seguís molestando y no haces las tareas, te voy a cambiar de banco y vas a sentarte con Julia. Si seguís molestando, te cambio de banco y te sentás con Julia. La penitencia es sentarte con la compañerita. Deja, esa es otra maestra, deja de llorar, toda la escuela te está mirando. Miren, miren cómo llora Francisco, ¿qué van a decir tus compañeritos? Una directora de escuela a las 8 de la mañana, ante un niño que lloraba porque no quería quedarse en la institución. Eso que decimos, entendemos nosotras, que deja marcas subjetivas, pero que además me dice cómo debo ser o no ser. Otras escenas. Señor, los varones se enojan cuando no tienen la cancha de fútbol y nos esperan en la puerta del baño para tocarnos la cola. Bueno, no vayan ustedes al baño cuando ven que ellos están en la puerta. ¿Qué hacemos? Dice una asesora pedagógica. Tenemos una estudiante de 26 años que acaba de denunciar a su pareja por violencia. La justicia le dio a él lo que en Argentina se llama la exclusión del hogar. Entonces, ella tiene rondines policiales en la casa, por si él se acerca, y está estudiando en una escuela nocturna ella. Entonces, el pedido de ella era que la releven de tener que cursar y poder hacer sus trabajos prácticos en su casa. No, la asistencia es obligatoria, no podemos discriminar la igualdad, no. No podemos discriminar la igualdad, no. Como a veces el régimen de asistencia, el régimen de evaluación, también va a alentar en todo caso que deje de estudiar esa joven que está transitando por ese lugar. La última escena que voy a contar del orden sexista, etcétera, etcétera. Ailín es una joven de 16 años. Se escapa en el primer recreo a la farmacia que tiene enfrente de la escuela, y en el segundo recreo se hace el test de embarazo. Con una amiguita, en el baño de la escuela, lloran abrazadas por el resultado de ese test. Entra la preceptora que revisa el baño, y salen tratando de inventar un motivo por ese llanto, ¿no? Entonces, la preceptora le dice, ahora tienen clases de matemáticas, entren a su curso. La pregunta es, ¿esas jóvenes entran a la clase de matemáticas? ¿A qué clase entran? ¿Cómo puede estar ese cuerpo que acaba de confirmar esa sospecha en esa clase de matemáticas? ¿Acaso creemos que está en esa clase? Bien. Podríamos hacer muchas preguntas acerca de esas escenas, ¿no? Cuando le dice, no me vengas con chusmeríos, que sos una nena, le está diciendo cómo se debe ser varón. Cuando la directora le dice que no llore, le está diciendo cómo se debe ser varón. Le está imponiendo, en todo caso, ciertos estereotipos. Más escenas. Ahí viene la torta. Me confundían con un chico los profesores. La preceptora, por más que tomara lista todos los días, ella me tenía como un varón. Relata Antonella, una joven lesbiana de 17 años que cursa el quinto año en una escuela técnica y lo relató en un diario como forma de, quiero decir algo de esto que me está pasando y hubo una periodista que la escuchó. En el año 2015, en una escuela media de Argentina, de un barrio, en una ciudad donde yo vivo, que es en la Patagonia de Argentina, nos desayunamos con el suicidio de una joven. No vamos a decir que la escuela es la responsable del suicidio, jamás. Voy a pensar eso tampoco, porque cuando una persona decide suicidarse hay muchas cosas en juego. Pero una semana antes, esa joven, también lesbiana, fue citada por la directora de la escuela, quien le hizo firmar un acta donde ella se comprometía a no dar muestras de afecto hacia su pareja mujer que también estaba en la escuela. Ni en la escuela, ni en los alrededores. Te compraste los alrededores de la escuela, señorita directora, tenía ganas de pensar yo. El acta decía eso, que la joven se comprometía a ver si a un varón y a una joven heterosexuales les vamos a decir lo mismo, a ver si les vamos a decir, suéltense de la mano, en Argentina no es así. A las parejas heterosexuales en la escuela, a los sumos se les dice, bueno, basta, al aula. Pero no se les hace firmar actas de no demostración de afecto. Y además, si las escuelas no son lugares donde demostrar los afectos, ¿no? Bueno, escenas en clave de invención no sexista. A ver si podemos pensar que sí, también en las escuelas ocurren otras cosas. Lucía, una niña de 10 años, le cuenta un secreto a Yelén, su mejor amiguita que tiene 12 años. Lucía le cuenta que cuando va al odontólogo a hacer por su tratamiento de ortodoncia, el odontólogo abusa de ella. Le cuenta lo que el odontólogo hace. Aunque parezca increíble, esto terminó en un juicio y el odontólogo fue preso porque la colectiva en la que estoy colaboró para esa denuncia. Y se comprobó que el delito se estaba cometiendo. ¿Saben lo que hizo Lucía, a Yelén, perdón, la amiguita de 12 años? Cuando esta niña le dice, te voy a contar un secreto, pero no se lo cuentes a nadie, habló con su mamá y le dijo, te voy a contar algo, porque la señorita de Quinto me enseñó que hay secretos que no son secretos. Y a partir de allí se develó toda una situación. Es decir, había una maestra que interesantemente trabajó algunas temáticas vinculadas a la educación sexual integral en el aula, que hizo mella en AYELEN para que AYELEN no guardara eso como un secreto. Entonces, por ese motivo y por muchos otros, opino que en las escuelas podemos cambiar muchas cosas. Otra escena del orden no sexista. El debate, el interesante debate que se abre en algunas instituciones educativas, por lo menos en Argentina, a partir de que tenemos la ley de identidad de género, con cómo vamos a recibir a esas jóvenes y a esos jóvenes trans, y a qué baños van a ir. Interesante debate. La sospecha acerca de, no tengo respuesta sobre esto, la institución no tiene respuesta porque está organizada fundamentalmente para dos cuerpos. Otra escena que me parece a mí interesante del orden no sexista. Una maestra de nivel inicial que despide a un niñito de su sala antes del receso de invierno y que ese niñito tiene de nombre Augusto. Pero cuando Augusto vuelve, vuelve como Serena. Quince días más tarde, vuelve como Serena, apoyada por su familia. Y esa maestra también, acogiendo a Serena y entendiendo que todo debe ser reconfigurado ahora en el aula. Porque teníamos a Augusto, pero ahora tenemos a Serena, que está viviendo su expresión de género de una manera no esperada, en todo caso. Estas cosas suceden y podemos darle lugar o podemos aplacarlas completamente. Yo creo que cuando estos hechos nos interpelan, podemos responder con algo que yo digo que es de la arrogancia conservadora, que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Un poco hoy se hablaba de eso, ¿no? Antes respetaban a los docentes, ahora no nos respetan más. Entonces esa idea de que todo tiene que ser como cuando nosotras, en todo caso, cursamos en las instituciones educativas y las dificultades que tenemos a veces para dejarnos interpelar. Me parece que lo mejor que podemos hacer es dejarnos interpelar porque los acontecimientos, los que nombré antes, los que hoy nombró el viceministro, son la posibilidad de pensar otros posibles. El acontecimiento es siempre el lugar de la problemática, es el lugar de la pregunta, es el lugar de la sospecha, de la interpelación, de algo tengo que pensar para que esto cambie y algo tengo que hacer para que esto cambie. Pero pensar ya es hacer. Yo también pienso que cuando pensamos, hacemos. Si no tenemos una idea de que pensamiento y práctica no tienen nada que ver. Bien. Me parece que estos acontecimientos, hay un pedagogo también argentino, que dice que o somos cómplices de la rebelión o somos cómplices de la cerrazón. Entonces, estos acontecimientos me parece que nos tienen que dar la posibilidad de pensar en pedagogías de la acogida, del cuidado, en pedagogías de la prevención, de la morosidad. No sé qué hora es. ¿Quién me controla la hora? ¿Estoy bien? ¿Me avisás cuando falten cinco? Bueno. Voy a pasar ahora a presentar estas afirmaciones que decía como de la segunda parte. Pienso que en términos de hegemonía, no estoy diciendo lo que pasa en cada una de las instituciones. Digo en términos de hegemonía, que las escuelas, las instituciones educativas, tienen fundamentalmente compromisos con lo tolerable, con lo que es posible de tolerar. Y hay cosas que no son imposibles de tolerar en las construcciones que tenemos. Por ejemplo, los cuerpos trans. No son imposibles de tolerar. Me parece que en las instituciones educativas se pone en marcha la sexualidad admitida, tolerada, la esperada, la hegemónica. Quiero decir también como parte de las afirmaciones, así como digo, que las instituciones tienen compromisos con lo tolerable, quiero decir que pienso, sostengo y defiendo que así como toda educación es política, toda educación es sexual. Así como toda educación es política, toda educación es sexual. ¿Por qué digo esto? Porque enseñar en sexualidad enseñamos todas y todos, todo el tiempo. Porque la sexualidad no es genitalidad. Porque la sexualidad no es solamente enseñar la prevención de embarazos adolescentes, y además siempre hablamos de prevención y nunca el discurso del deseo, del placer. La prevención. La prevención. Y además hablamos a veces cuando enseñamos sexualidad, hablamos desde una cadena de significantes, ¿no? Reproducción humana, reproducción animal, reproducción vegetal. Esa es la cadena de contenidos. Bueno, perdón, la sexualidad humana está atravesada por muchas otras cosas que estas otras, como es que animales, que vegetales, etcétera, etcétera. No me quiero ir muy lejos, pero quiero decir, cuando digo que toda educación es sexual, no estoy diciendo que toda educación tiene educación para la sexualidad integral. Estoy diciendo, como en esos ejemplos que puse antes del niñito que llora y la directora lo ponen ridículo delante de toda la escuela, hay allí un mandato de estereotipos. Por tanto, hay allí educación en sexualidad, porque se está hablando de qué se espera de los varones. Y se le está hablando a Marcelo, pero se le está hablando a toda la escuela. Y se le está hablando al varón y se le está hablando a todas las niñas. Ustedes sí tienen permitido llorar, pero Marcelo no. Entonces lo pongo en ridículo, porque las escuelas necesitan, en todo caso, de esas formas homogeneizadoras de pensar los cuerpos, los géneros, las sexualidades. Cuando digo que toda educación es sexual, las y los invito. Ayer yo decía en una conversación que teníamos con un grupo reducido de gente que trabaja aquí en el Ministerio de Educación, yo les decía, ¿por qué no analizamos, por ejemplo, los enunciados de los contenidos matemáticos con los que enseñamos? Con los que enseñamos a sumar, restar, dividir, multiplicar. Yo lo he hecho, no estoy exenta de esto. Hay que hacer un trabajo de sospecha sobre una misma para poder pensar sobre estas cosas de todos los días. En Argentina, no sé, en Ecuador y quizás me equivoco, en los enunciados matemáticos, Marías van a los supermercados, compran naranjas, compran azúcar, compran café, nunca compran toallitas higiénicas, porque de esas cosas no vamos a hablar en los enunciados matemáticos. Y los José, de los enunciados matemáticos, en la misma escuela, la misma maestra, van a los autódromos, corren a 250 kilómetros por hora, dan no sé cuántas vueltas y construyen edificios. Entonces, en esas, en esas, parecen pequeñas cosas, vamos transmitiendo modelos de masculinidad y de femineidad. Mientras sigamos hablando de embarazo adolescente y no hablemos de maternidades y paternidades, seguimos educando a los varones para que se desentiendan. Y si la piba va a segundo año, seguro que el pibe está en cuarto, en esa misma escuela o en el barrio dando vueltas. Entonces tenemos que educar para que los varones también aprendan que cuidar, que mostrar afecto, que cambiar pañales, que todo eso los hace buenas personas. El cuidado es la única acción, y brindar amor, por supuesto, de la que el mundo no puede prescindir. De las guerras, que son tremendas y horribles, podemos prescindir. Del cuidado no, porque el cachorro humano necesita hacer cuidado para convertirse en un sujeto capaz de sobrevivir o vivir felizmente en este mundo. Lo más felizmente que se pueda, en todo caso. La otra afirmación que quiero hacer, hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no. Y los cuerpos que importan son los cuerpos que se adaptan a las normas. Y los cuerpos que no se adaptan a las normas, no importan, pero son todo el tiempo puestos en cuestión. Pareciera que no importan. Importan porque hay un trabajo y una serie de dispositivos constantes para que ese cuerpo vuelva, en todo caso, a la normalidad. Cuando yo dije que las travestis en Argentina viven hasta 40 años, ese es su promedio de vida, es porque para convertir ese cuerpo en un cuerpo travesti, hacen lo que sea. Se inyectan lo que sean. Entonces, de muy jóvenes, entonces se mueren antes. Son arrojadas a la prostitución. No terminan el tránsito por las instituciones educativas. Pero además, esos cuerpos que están todo el tiempo anormalizados, están todo el tiempo siendo anormalizados, esos cuerpos no gozan ni siquiera, digo yo, del derecho que tenemos algunas y algunos de ir a la playa en traje de baño. Miren qué pavada. Pero es que esa es la vida. ¿No? Esa es la vida. Poder tomarme vacaciones, irme tres días a la playa. Eso es lo que estamos reclamando, en todo caso, cuando queremos mostrar que esto es sufrimiento humano. Que se trata de personas que sufren. Traigo el ejemplo de las travestis, podría traer el ejemplo de las migrantes. En mi país, que hay muchísimas y muchísimos migrantes. A mí me indigna estar en un negocio comprando un celular y ver que al boliviano, la empleada blanca, y no tengo nada contra las personas de piel blanca, tengo algo contra la blanquedad como operación de poder. ¿No? Entonces, las personas blancas no las miran. Las atienden y... No te miran a los ojos. Y yo, perdón, ella está acá, él está acá. Atendé primero, que está primero. No, digo, estas cosas se aprendieron en algún lugar. También en la escuela. No digo que solo en la escuela. Digo que también en la escuela. Y el tema es si la escuela va a poder poner en cuestión eso o no. Va a ayudar para que eso se ponga en cuestión o no. Voy a decir que la normalidad es un invento. Que la normalidad no existe. Que si nos ponemos a mirarnos, todas las personas que estamos acá somos distintas, pero a la hora de ponernos en el raviol de normales o anormales, van a buscar y van a mirar constantemente algunos cuerpos y algunos sujetos y algunas sujetas como objeto de desnudez constante. La normalidad es un cuerpo siempre vestido en términos de no tengo que pensar en ese cuerpo, no tengo nada que decir de ese cuerpo. La anormalidad es un cuerpo siempre puesto bajo sospecha. Pero ¿qué es lo que está puesto bajo sospecha? Su humanidad. El down, si queremos hablar de personas discapacitadas intelectualmente. ¿Quién anda en silla de ruedas, si queremos hablar de discapacitados motores. La lesbiana, el gay. Siempre puestos bajo sospecha. Pero ¿desde dónde pongo sobre sospecha? Desde una norma que organiza mi mirada del mundo. Desde una norma que organiza lo que yo pienso que deben ser los sujetos y las sujetas. Entonces digo, la normalidad es un invento. La normalidad no existe. Lo que existen son discursos que anormalizan todo. Son los discursos los que me dicen, esa persona no entra dentro de lo esperado. No es la persona en sí. No es la lesbianitud en sí, en todo caso. No sé si me van siguiendo con lo que quiero decir. Lo otro que creo que tenemos que hacer, o una de las cosas que tenemos, una cosa más de las muchas que tenemos que hacer en las instituciones. Primero pensar que las y los docentes o quienes trabajamos en educación, también somos sujetas y sujetos de género y de sexualidad. Hay una tendencia a pensar que sexualidad, que en sexualidad deben ser educados nuestros estudiantes y nosotros no tenemos nada que ver con la vida. Primero hay que sacarse, en todo caso, o hay que hacer un trabajo, un ejercicio que yo digo es casi de violencia epistémica, que es deseducarnos en todo lo que nos han educado. Porque quienes estamos acá también pasamos por instituciones educativas, también tuvimos a esa maestra que solo nos trajo cuentos de las pobres, tontas, idiotas, princesas que necesitan de un príncipe que te venga a dar un beso para despertarte. O tan paga que sos que cocinás para siete y encima sos feliz como la Blanca Nieves. No, cocinás, planchás, lavas para siete, no te alcanza uno y encima sos feliz, las esperás felices. A mí no me jodan, a mí no me jodan. Yo cuando limpio mi casa los sábados me pongo como loca y no quiero que nadie pase cerca de ahí. No, no somos felices haciendo esas cosas. Parece que las hacemos porque estamos obligadas. Es lo que el patriarcado nos saca a las mujeres, plusvalía emocional. Todo en aras del amor. ¿No? Lo digo así, amor. Todo en aras del amor. Seguramente habrá aquí cuerpos de varones que se sientan incómodos con lo que estoy diciendo. Estoy señalando situaciones que son de privilegio. Y uno tiene que pensar qué hace con esos privilegios. Yo como docente de nivel superior soy una privilegiada en relación a las maestras de nivel primario que hoy trabajan en la ciudad donde vivo. Porque cobro un salario más alto, porque tengo mejores condiciones laborales, porque pude estudiar más carreras universitarias por la razón que sea. Pero soy privilegiada en relación a ellas. No me creo tampoco que somos todas homogéneas. El tema es qué hago con eso. Si siento que lo tengo que poner en cuestión o no. En un programa de televisión el otro día decíamos ¿Cómo paramos a los femicidas? ¿Cómo paramos a los violentos? Y yo decía, las mujeres estamos haciendo un montón de cosas. El feminismo está haciendo un montón de cosas. El movimiento de mujeres en general. El movimiento de la diversidad sexual también. Necesitamos un movimiento de varones que los interpele. Necesitamos que su clase les diga me avergüenzan. Lo necesitamos. No es una idea. No vamos a resolver los problemas nosotras únicamente. Juntas. No solas. Juntas. No los vamos a resolver así porque la sociedad, en todo caso, necesita de otras relaciones que nos hagan mejores personas a todas y todos. Entonces, terminé con que la normalidad es un invento y entonces parte de lo que hay que hacer, me parece a mí, es mostrar el carácter político que tiene la heteronormatividad como régimen que regula las relaciones. ¿Por qué digo esto? ¿Porque nosotras queremos que todas las personas dejen de ser heterosexuales? No. Porque lo que queremos es mostrar que la heterosexualidad trae privilegios. ¿En qué sentido voy a decir esto? Si yo soy docente, mi marido es trabajador de lo que sea y se enferma y yo me quedo a cuidarlo, me puedo tomar licencia en mi trabajo. Para cuidarlo. Si yo soy docente, mi compañera trabaja en el lugar que sea, se enferma, yo no me puedo tomar licencia para cuidarla. Si el Estado no reconoce leyes que me garanticen eso. Entonces, eso es ni más ni menos que una desigualdad instalada por un régimen político que nos ha hecho creer que lo esperado, lo normal, lo sano, lo sano es ser heterosexual. En todo caso, la heterosexualidad es una forma de sexualidad, como lo es otras o como lo son otras opciones. Entonces, yo cuando escucho a alguna compañera que se queja porque otra viene y dice basta, no me busquen más novio porque tengo novia y sale del clóset, ¿no? En la escuela, sobreviene todo un comentario por abajo. ¿Qué necesidad tiene decirlo? ¿Para qué lo dice? Yo no ando diciendo lo que hago con mi marido en la cama. Así era la respuesta de una compañera en la sala de maestras. Y yo digo, ella no dijo eso, dijo que tiene novia. Nada más. Nada más. Y vos todo el tiempo estás diciendo que tenés un marido o una compañera, no quiero decir esposa por esto de las esposas, ¿no? O una pareja. Lo estás diciendo todo el día. ¿Cómo lo decís todo el día? No decís, yo soy hetero, pero decís, con mi compañera nos vamos al cine, con mi compañera nos vamos a Guayaquil, me viene a buscar... O sea, ahí estás contando con quién estás. Entonces, cuando estás obligada a ocultarlo, es porque hay un régimen que dice que eso debe ser invisibilizado, ocultado. Y se desata, creo yo, algo que es del orden del pánico sexual. No vaya a ser cosa que me contagie. ¿No? Porque hay una idea de enfermedad, entonces es contagioso. Contra ella no tengo nada, pero de aquí en más que ni me toque. Dijo una maestra cuando se enteró que otra era lesbiana. ¿Qué quiere decir cuando, de aquí en más que ni me toque? Que tiene miedo a ser contagiada. Y no hay contagio en las... ¿No? Porque no hay enfermedad en todo caso. Bueno, la idea sería pensar si puede la pedagogía desarrollar un pensamiento sobre la ausencia de normalidad. Es decir, prescindiendo de las normalidades. En el ratito que me queda les voy a contar lo de la tercera parte, que es la ley que tenemos en Argentina de Educación Sexual Integral. Esa ley se votó en el Congreso de la Nación en el año 2006. ¿Cuál fue el gran, gran, gran debate? Algo que también hoy dijo el Vice Ministro de alguna manera. El gran debate instalado por sectores conservadores fue ¿Quién tiene que educar en este tema? ¿La familia o las escuelas? Y estaba puesto en términos de versus. Familia versus Estado en todo caso. Quienes estábamos trabajando en pos de la sanción de esa ley, decíamos, no es familia versus Estado. En todo caso, la familia tiene un rol particular y va a seguir educando en temas de sexualidad como educa. Pero acá la discusión es si el Estado tiene que organizar los contenidos en materia de Educación Sexual Integral o no. Y eso fue lo que triunfó porque hubo un momento político que ayudó a que esa ley saliera. Esa ley tiene en su primer artículo dos cosas muy importantes. Dice, artículo 1 de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Todos los educandos y las educandas tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral. Entiéndase a los efectos de esta ley, entiéndase por Educación Sexual Integral, aquella que reúne aspectos psicológicos, éticos, biológicos y sociales. Es decir, saca la sexualidad del orden exclusivamente de lo biológico y habla acerca de que la sexualidad, como ya hoy también en algún momento se planteó, tiene que ver con la integralidad de la persona. Entonces, ese artículo es para nosotras clave y muy, muy importante. ¿Cuáles son los mitos que destierra esa ley por todo el enunciado que tiene? Es una ley de dos páginas, corta, pero lo interesante son los planteos que nos viene a hacer la ley. Por un lado, destierra el mito de que la sexualidad se reduce al sexo. ¿No? Que sexualidad es hablar de sexo. Destierra el mito de que enseñar sobre sexualidad implica necesariamente hablar de genitalidad y reproducción. Destierra el mito de que el saber médico es el único autorizado para hablar de esto. En Argentina se daba mucho que eran los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros que vienen un mes, dan tres talleres, y con eso parece que ya hemos educado en sexualidad integral. Entonces, desde la ley estamos pensando otra cosa. Y también lo otro que destierra la ley es la idea de que la sexualidad tiene que quedar en manos de profes de biología o de educación para la salud. ¿Por qué? Porque la ley habla de la transversalidad. Es decir, en todas las áreas de conocimiento tenemos que incluir contenidos que hagan a la educación sexual integral. ¿Cuáles serían esos ejes que tiene la ley y cuáles serían esos contenidos? Uno de esos contenidos que tiene que estar atravesando es cuidar el cuerpo y la salud. Son cinco ejes. Cuidar el cuerpo y la salud es uno. Ejercer nuestros derechos es otro. Valorar la afectividad es otro. Respetar la diversidad es otro de los ejes. Y reconocer e incorporar la perspectiva de género. Es decir, esos cinco... Tengo la mano toda sucia de tinta. Esos cinco ejes son los que nos propone la ley. Tienen que estar como todo el tiempo fungiendo, estando ahí presentes en las planificaciones que hacemos. Nosotras tenemos, cuando decimos incorporar la perspectiva de género, por eso estamos, por lo menos en Argentina, tan preocupadas por dejar de usar un lenguaje mal llamado genéricamente masculino. Bueno, hablo así porque... Ah, más cortito. Entonces, todos pasamos a ser mal incluidas, en todo caso, en el universal masculino. ¿Qué no nos incluye? Nos excluye. Porque si yo vengo acá y digo, los científicos descubrieron la vacuna que cura el SIDA, la imagen, el imaginario, es varones. Si yo digo, los aviadores llegaron a no sé qué lugar y entregaron comida para no sé quiénes, los aviadores son varones. Entonces, el lenguaje es muy importante que incorporemos en el lenguaje las formas que incluyan la diversidad que tenemos porque el lenguaje desarrolla la imaginación, porque lo que no se nombra no existe. Porque si las mujeres aprendemos que en la escuela perdemos identidad y no importa si nos nombran o no, estamos también construyendo un tipo de subjetividad. Entonces, cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, es también atender a estas cosas. No es solamente hablar de qué hacen los varones y qué hacen las mujeres y que los varones ejercen violencia, porque yo no creo que los varones ejercen violencia per se. Yo creo que en todo caso los varones aprenden un tipo de masculinidad que los hace demostrar todo el tiempo que son capaces de responder aún a través de la violencia. Y están compelidos a eso, a mostrar que son capaces de eso. Entonces, la idea sería como desarmar a través de la perspectiva de género todos esos estereotipos. Bueno, la perspectiva de derechos, imaginarán a qué refiere, la perspectiva de la diversidad es incluir tanto la diversidad en temas de sexualidad como también la diversidad étnica, cultural, etcétera, etcétera. Y creo que de los ejes, me gustaba también detenerme en esto de valorar la efectividad porque está directamente relacionado con esto que hablaba hoy a la mañana María Fernanda acerca de la educación para la paz, la educación para relaciones no violentas, igualitarias, valorar la efectividad de cada una de las personas que están dentro de ese aula o esa institución educativa. Termino aquí simplemente decir, o simplemente, no es tan simple, pero en todo caso que me parece que tenemos que animarnos a sospechar cada vez más de lo que pensamos y de cómo nos hemos construido, con la sangre de quién se construyeron las maneras en que pienso lo que pienso, es decir, quiénes quedaron en el camino para que la ideología que en todo caso yo porte esté atravesada por esos mandatos y que en todo caso me anime a ser interpelada, me anime a ser interpelado, porque la interpelación en buena hora que llega, si no hay interpelación, si no hay sospecha por lo que pienso, es que no hay nada que cambiar y entonces aplicando una serie de recetitas ya está todo resuelto y está claro que no es así, que no alcanza con aplicar recetas, sino que tenemos que hacer, en todo caso, experiencias y experimentaciones, como una especie de laboratorio de experimentación constante que nos deja ciertamente más en la incertidumbre que en la seguridad, pero en todo caso, bienvenida a la incertidumbre a la docencia y no la respuesta siempre es certera y la idea de que tengo que tener una respuesta para todas las cosas porque si no, dejo de ser docente. También me autoriza el ser docente, fundamentalmente me autoriza, me parece a mí, la capacidad de escuchar, la capacidad de que otras y otros puedan también decir lo que les pasa para ver qué hacemos con eso que les pasa. Bueno, nada más. Acompañame acá abajo y hacemos acá abajo. Sí, sí, porque no me gustó. ¿Nos turnamos? Bueno, aquí, sí, sí. No, estamos bien. A ver, todavía hay tiempo para realizar algunas preguntas. Los chicos están pasando por los pasillos, si es que están interesados, ¿no? A ver, empecemos. Mi querida Ruth, te preguntan. ¿Cómo genero un ambiente de igualdad, prevención y justicia en mis estudiantes si mis compañeras docentes mitifican y ponen en burla este enfoque? Bueno, me faltó decir, quizás, o gracias a esa pregunta, todo lo que estoy planteando es profundamente ideológico. Las mujeres no estamos salvadas por haber nacido con un cuerpo donde se nos indica vos sos mujer, porque con un cuerpo que lo que porta de distinto es una vagina, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina la medicina que uno es hombre y otra mujer? La genitalidad. Nada más. Qué poquito. Qué poquito. Pero eso, nacer con vagina, ser portadora de vaginas, en todo caso, no nos hace pensar con la perspectiva de género, ni mucho menos, porque una cosa es pensar con la perspectiva de género, otra cosa es definirse como feminista. Ni mucho menos pensarse como feminista. Hay varones que pueden decirse yo soy feminista y tener prácticas vinculadas a eso. Claro que sí, porque es profundamente ideológico. Entonces, hay que convencer a esas docentes a través de trabajos de formación. Esas docentes también han pasado por las escuelas, también han visto los medios de comunicación, también ven las novelas todo el día, ¿no? Entonces, eso es aparato ideológico constante, que constantemente te está mostrando qué es lo que se espera. Tenemos los modelos de nuestras madres. Yo creo que en un sentido, ayer decía, en un sentido hay generaciones y no creo que la cosa sea la evolución por el lado de que los más jóvenes traen la resolución a los problemas. Yo no soy joven. Y no hace, no es que hace 35 años que pienso lo que pienso. Fui construyendo algunas ideas de las que tengo y quiero seguir construyendo otras, ¿sí? Lo que quiero decir es que lo que pienso que tenemos a favor con algunas generaciones de varones y de mujeres es que muchas y muchos jóvenes tienen otros modelos de femineidad y de a mano. Sobre todo de femineidad. Quiero decir, tienen más referencias de madres que han ocupado, que están ocupando el mundo público de manera renovada. Yo no la tuve. Yo tuve una abuela que no votó nunca. Porque no tenía el derecho al voto. ¡Miren qué! ¡Miren qué pavada! Derecho a votar. Mi abuela se murió sin poder votar. No porque se murió joven. O porque había dictaduras o porque no tenía reconocido el derecho al voto. ¡Miren qué pavada! ¿Quién era el dirigente? Mi padre, que era dirigente sindical. Mi madre era la que hacía la cosa que además en la modernidad ha sido pasada como a segundo plano, como desvalorizada. La cosa de todos los días. La cosa de cuidarte. La cosa de mandarte a la escuela. De mandar a la escuela a ocho hijos. De garantizar que ocho fuéramos a la escuela. Eso es menos. Si vos dirigís una fábrica, es más importante. Entonces, los modelos de identificación, de cómo queremos ser, de qué queremos... Eran los varones. Hoy en día eso está puesto en cuestión. Y no porque esto tenga que ser una guerra de varones y mujeres. Es porque las mujeres hemos ocupado otros lugares y pasamos a hacer referencias. ¿Cuándo íbamos a pensar mujeres juezas, presidentas? Eso genera la posibilidad de... ¡Ah! Se puede eso. Estamos haciendo unos spots con niñas y niños. Acá me detengo para que hagas esa pregunta. Pero ¿saben cuál es la respuesta de un niño de cinco años? Un niño varón. Y me alegro tanto que eso sea la respuesta. Unos spots radiales por el 8 de marzo. La pregunta era, ¿cómo te imaginás un mundo si fuera feminista? ¿Saben lo que dice un niño de cinco años? Sería más bueno. Si hoy un niño de cinco años puede estar pensando eso, yo me siento profundamente orgullosa y me siento profundamente esperanzada de que las cosas pueden ser diferentes. Ruth. Después de 11 años de la aprobación de la Ley de Educación Sexual en Argentina, ¿qué valoración realizarías? ¿Ha habido algún cambio? Sí. Bueno, después de esos 11 años, no quiere decir que estemos bárbaras, bárbaros en Argentina, ni que en todas las escuelas se esté aplicando la ley como debe ser. Primero, la aplicación de una ley como esta, que viene a traer un debate sobre los sentidos de la sexualidad, y es una disputa de sentidos, en todo caso esta ley, necesita que haya docentes docentes y trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo dispuestas a hacerla vivir, como dije antes, en las instituciones. Pero para eso hay que hacer un trabajo de formación muy importante que se vino haciendo desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se vino capacitando, formando durante años, pero que no termina de alcanzar pareciera nunca. Sí creo que hay experiencias muy interesantes que la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral es más o menos masiva, me animaría a decir eso, y sí tengo que decir que con el gobierno actual que tenemos, se redujo enormemente el presupuesto y el equipo de trabajo. Entonces, por supuesto, las políticas garantistas de derechos, las políticas que vienen a traer otras discusiones a las escuelas, hoy están siendo interpeladas, en todo caso, o están siendo vaciadas, mejor dicho, por otras políticas estatales. Ahora, ¿qué es lo interesante que sí hay en Argentina desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos? Que hay muchísimas y muchísimos docentes, tanto mujeres como varones, ojalá pronto digamos también docentes travestis, quiere decir que han ingresado y se han podido recibir de maestras y maestros, que hemos conformado lo que se llama una red de educadores y educadoras de la ESI, en defensa de la ESI, a la ESI le decimos ESI a la Ley de Educación Sexual Integral. Ese movimiento es un movimiento colectivo muy importante, que me parece que muestra que lo que se hizo en el periodo anterior ha dejado como ciertos mojones vinculados a la intención de cambiar esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la libertad de expresión acerca de temáticas de género y las posturas y libertad de expresión de las diferentes iglesias? No sé si entiendo bien para dónde va, pero me parece que las iglesias tienen derecho a existir y por eso existen, supongo. Yo no prohibiría nada en el mundo ideal que aspiro que alguna vez vivamos, y no sé si llegará a ese mundo ideal, por ahí lo que sí me parece que lo que hay son acciones micropolíticas que van marcando algunas cosas diferentes, tienen derecho a existir, lo que no tienen es derecho a imponernos sus dogmas a toda la ciudadanía. En Argentina, la Iglesia Católica recibe enormes subsidios del Estado. De eso estoy en contra. Porque el Estado en Argentina es laico, en Argentina. Y se reconoce a esa Iglesia por encima de otras. Entonces tampoco hay libertad de culto, de cultos. Tampoco acuerdo que las iglesias tengan su expresión en la educación laica. No acuerdo con eso. Todo el tiempo que trabajé en escuelas primarias donde la fiesta de fin de año incluía hacer el pesebre, me opuse. Y fui maestra catequista alguna vez. También fui, vengo de sectores, en todo caso de la Iglesia. Me desprendí de eso cuando la escuela católica en la que trabajaba, me echó porque me embaracé y era soltera. Y además era catequista. Y entonces, la bondad y la caridad de una joven de 23 años que vivía a 1.200 kilómetros de su casa, a 1.200 kilómetros sola. Ahí está la bondad, fuera. Y me quedé en la calle con un embarazo. Que no aborté, además. Porque no entraba en mi imaginario, creo. En ese momento. ¿Sí? Pero lo digo porque es parte de mi historia. Y la historia referencial, ¿por qué lo hago referencial? Porque lo personal es político. Porque lo que nos va pasando a cada una de nosotras está entramado en una serie de relaciones de poder. Entonces, me parece muy bien que las iglesias existan. Lo que no me parece es que los estados laicos le pongan dinero. No me parece eso. Y no me parece que en las escuelas laicas tengamos que encontrarnos con los crucifijos, con los pesebres, con las niñas haciendo de angelito, con los otros cantando el villancico. No me parece. Porque la escuela es laica. Porque si no, que vengan los mormones a hacer su culto, que vengan los evangélicos, que vengan los cristianos, que vengan todos. Entonces, ahí sí va a haber libertad de expresión. Pero si no, la libertad de expresión es falsa. Y además, en particular, en mi país, en el país donde vivo, en todo caso, donde nací, la iglesia católica, la jerarquía de la iglesia católica, está profundamente comprometida con la desaparición de personas. Y con la apropiación de bebés. Y con curas que confesaban a los que después fueron desaparecidos mientras los torturaban. Y además, está llena de pedófilos. Así que, que se expresen libremente sin fondos del Estado y que no cometan delitos. La última pregunta, entonces. Por favor, ¿nos puedes hablar sobre el contraste, 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 entre ideologías y opiniones propias en temáticas de sexualidad versus el derecho a recibir una educación sexual integral y vivir una sexualidad sana? No sé cuál es la pregunta. Bueno, no sé si entiendo la pregunta para dónde va, pero yo creo que las maneras en que pensamos la sexualidad es profundamente ideológica también. No, digo, yo dije antes que entiendo desde las perspectivas de trabajo que nosotras tenemos, la sexualidad es un modo de estar en el mundo también. También, yo me vinculo con las demás personas según cómo pienso que deben ser las relaciones. ¿Sí? Si yo pienso que un color de piel te subordina, te vulnera, entonces me voy a vincular con ese color de piel desde el lugar de la discriminación, la opresión, el ejercicio de poder. Que no va a ser, el ejercicio de poder no va a ser vos sos menos. No le vamos a decir eso, pero lo vamos a hacer sentir. Yo trabajo, soy parte, soy activista sindical, además, las tengo todas. Las tengo todas. Pero bueno, en el sindicato al que yo estoy afiliada, que es el sindicato de docentes de la provincia en la que vivo, el dirigente sindical, que es un varón, el secretario general, cuando sale de las mesas de negociación y el gobierno ofrece sumas fijas de aumento salarial, cosa que nunca queremos porque en nuestro escalafón salarial las sumas fijas nos achatan otras conquistas después para cobrar jubilación, etcétera, etcétera. Es, por ejemplo, un monto, como si acá dijéramos, 30 dólares fijo, no genera otros beneficios. Entonces, el dirigente sale y dice, nos ofrecen una suma en negro. Y yo, no, nos ofrecen una suma fija que precariza nuestro salario. No seas racista porque si no, todo lo peor está en el lugar de la negritud. ¿No? Hoy tuve un día negro de mierda. Jamás vamos a decir tuve un día blanco de mierda. ¿No? Esos son los ejercicios de poder. Eso es ideología, sí. Eso tiene que ver con la sexualidad, sí. Después, otra cosa es la cuestión acerca de las opiniones, de cómo deben ser las relaciones sexoafectivas. Eso es toda otra cosa, pero es un pedacito en todo caso de lo que entiendo es la sexualidad de los seres humanos y las seres humanas que está, además, en constante construcción. No es de una vez y para siempre, me parece a mí. ¿Estamos? Muchísimas gracias, Ruth. Muy bien, gracias. ¡Ay, ¿puedo pasar un chivo? Tengo una revista. ¿Puedo pasar un chivo? Se llama chivo. En Argentina se llama Pasar un chivo. No sé acá cómo sería, disculpen los modismos. Pasar un chivo es hacer una propaganda de algo que tengo para vender. que es que traje una revista que publicamos el año pasado, habla de tres experiencias vinculadas a educación sexual. Es una revista que hicimos algunas docentes de la colectiva que integro. Entonces, después, si a alguien le interesa, las vamos a poner en una mesa allá afuera en el receso. Muchas gracias. Gracias.